Música En letras mayúsculas Que tú Y ahorita dices ya la vico Tienes la elegida Porque si El pueblo lo quiere Música Música Y que bailes Que golpe Música No tengo por qué Escuchar de tus labios Tantas mentiras No tengo por qué Soportar Soportar Tantos engaños No eres real Simplemente Eres Una mentira 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 Tu amor Tu amor fue una mentira Música 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 Mentira 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 Música Música Mentira 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 Música 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 Música